Se montó un operativo muy importante, ayudado por la policía ecológica local. Hubo un montón de gente involucrada, como rescate de bomberos, otras fuerzas dentro de esa misma línea, que colaboraron con un buzo especialista en el tema, el cual fue el que nos dio una mano para destrabar las compuertas. El objetivo de todas las partes quedó cumplido. Ahora de aquí en más tendremos que poner esfuerzos en readecuarla, modernizarla, porque estructuralmente está muy bien, pero lo que es la parte de electromecánica está muy obsoleta. La obra nueva está prevista, el proyecto en la dirección provincial de Agua y Clavacas. Estuvimos el martes con el subsecretario de recursos hídricos de la provincia. Ellos se interiorizaron el tema. Bueno, estamos intentando que se pongan el presupuesto de este año para que efectivamente se haga un recondicionamiento total de la planta.